Oh my god, this is Kelvin Oh my god, this is Kelvin Dirás, me creo, vamos por el bajador Pero siempre me arrepiento Será por eso, cabrón Que siempre me deja un hueco Es limpio de corazón Más suciedad e impoluto Son monstruos de la razón Mis trazos a lo perfecto Una línea de visión Locos detrás del espejo Sigo al conejo, cabrón Y ya no me queda tiempo Dale besos a mi amor Se despide y ya no vuelvo Te espero en algún lugar Yo no sé si volveremos No lo he pasado tan mal No lo recito ni en sueños Una amiguita de fam Mis restos en el camino Donde habré ido a parar Con el último suspiro